amigos de fibastar.com un nuevo vídeo vamos a ver con todas las caras y todas las stats de la superliga argentina y arrancamos con san lorenzo del magro lo tenemos a colocha y con la garipela no hay ninguna cara nueva nueva hay que ver qué pasa con racing e independiente durante el año atento ahí con la face pero vamos a ir mostrando todos los ratings y todas las caras de los jugadores de la superliga argentina los jugadores que siempre tuvieron estos últimos años en la liga argentina son los que tienen en este fifa 20 no hay ninguna novedad importante estudiantes de la plata si buzo de arquero para san lorenzo para estudiantes creo que para gimnasia para independiente para racing y paramos de contar una lástima que nos sumaron muchos más buzos de arquero no sé por qué todos los años pasa lo mismo con fifa y vamos viendo todos los jugadores de la superliga argentina en fifa 20 y muy piola este modo edición que hicieron en este fifa 20 quizás más adelante se vendrá algo diferente ya que cambiaron el modo edición no sé pero está bastante mejor así poder ver los jugadores antes gimnasia de la plata que digo que también tenemos los buzos de arquero de gimnasia los de estudiantes lo de san lorenzo con independiente y nada más creo espinelli con 70 tijanovic la verdad que falta que haya una buena cantidad de caras reales en la superliga argentina como les dije anteriormente se viene independiente y racing dentro de poco va no sé si dentro de poco pero supuestamente este año tendría que estar llegando algo ahí tenemos a racing áreas pijú pijú estamos pasando ahora tenemos al chelo días más o menos está bastante parecido pero se tienen que venir las caras reales señores escaneadas tenemos al dicha que tiene la cara hace bastante montoya 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 orban garcía o sea ahí se escaneó a racing en su pretemporada en orlando y supuestamente también se escaneó a independiente y estamos esperando novedades a ver cuándo llega ese material a fifa tendría que estar llegando quizás en algún dlc en esta temporada será con la actualización de de la premier league de los ascendidos que siempre tiene una actualización de facebook el año pasado trajo otras tantas caras veremos hay que estar atento durante el año mientras que vamos viendo a vélez que sigue teniendo la cara de gago gago que le dieron un buen bajón un 71 con la cara que tenía en el real madrid más o menos pasamos a independiente agarro de independiente con buzo de arquero y kits actualizados si este año en fifa tuvimos casi todas las camisetas creo que todos los equipos están con los últimos kits cosa que pasaba antes no pasaba siempre tenía alguno que tenían los kits viejos esta temporada todas las camisetas actualizadas para la superliga está mucho mejor el tema de los rostros genéricos con este nuevo modo de edición que se mejoraron bastante agregaron muchos más temas de texturas caras peinados que hace que sea un poco mejor el parecido de algunos jugadores estamos viendo arsenal de sarandí mirá acá zoraire parisi res caldani pio visión ni soñora señora caprof y así vamos viendo arsenal de sarandí zamponi marchi 64 de arsenal de sarandí nos vamos a lanús camiseta ahora tenemos a Siquiel Muñoz que tuvo su paso por el fútbol español queda con su face ahora en lanús uno de los jugadores que se suma a la superliga argentina con nueva face zara ave casis gómez tiago sechi sinisterra orsini y así vamos pasando a todo lanús de lanús nos vamos a newwells agarre con 76 que tuvo una buena subida de puntos víctoro fernández rodríguez creo que le sacaron la cara a maxi y nunca más se la devolvieron le podrían agregar la cara que tenía cuando se le hicieron en el liverpool no sé dónde carajo estuvo que le hicieron la cara en su momento ahora se la sacaron el año pasado nunca más volvió por lo menos era una cara más dentro de la liga argentina que ya no está de newwells pasamos a vanfiel conde con 71 lolo con las camisetas nuevas del taladro a vitor sibeli ursi le tiene que pintar el pelo ahora ursi rodríguez el corcho 71 dátolo 76 guberbier bertolo arias fontana lenis bravito se quedaron cortos con bravo un 70 arboleda damonte le clavaron ahí como no tienen un platinado le metieron un canoso arciero tapia jonás que mantiene la misma cara que cuando estaban en newcastle más o menos galopo maldonado acenjo linares toledo carranza cambese no mataron a carranza le pusieron una cara de 80 años cambese y así pasa vanfiel que suma una caripera ahí el taladro con jonas gutiérrez colón con murián vigo acevedo escobar fritzler bernardy leguizamón la rotora aliendro buenos puntajes para colón de santa fe esta temporada galván daluz para ahí que lo quiero me lo pasé a a el pulga donde está el pulga 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 77 lo hicieron bastante joven el pulga me parece vamos es joven igual pero le han puesto un poquito más hecho mierda ledesma con 71 grande el pulga molina caruso barbieri brites rinaudo rius ortigosa riaño riaño gamba 74 para gamba buen puntaje para gamba san pedri rivas aguirre colazo ojeda pereira pizano allá a ver san pedri san pedri hicieron las muñequeras bien ahí a san pedri pasa central vamos a patronato con ibáñez chimino con cineri escudero las camisetas león de patronato 72 para el lemos rosales ávalos urribar con 70 franzoni portizo marín y así pasa patronato en fifa 20 de patronato nos vamos argentinos juniors con chaves 69 sandoval torren el capitán con 70 quintana 72 66 para gómez 70 para batallini uno de los más cariester 62 auche 73 el pelado silva 71 babadilla 70 sosa mosquito silva ancheleri con 73 y demás jugadores de argentinos subiendo en el canal tienen todos los kits también de la superliga argentina vamos a estar subiendo de todo muchas caras mirá Ramis Verón vamos a estar subiendo la Bundesliga vamos a estar subiendo partidos también estén atentos suscríbanse de en su lado compartir con sus amigos Ramírez vamos con Godoy Cruz Brentenbruch Cardona Cardona Vela Andrada o sea qué diferente sería el juego si tuviese las face como tiene que tener las caras posta posta por lo menos 3-4 por equipo más o menos te pido mucho pero nada nada de nada y decir que están un poco mejor las caras genéricas comparado a lo que eran par de ediciones anteriores que eran bastante fulleras Godoy Cruz Aldocibi Posernic y Níguez Galeano linda camiseta me encanta la camiseta de Aldocibi muy buena camiseta de la capa Román Martínez un Aldocibi que el año pasado tenía el buzo de arquero esta temporada no lo tiene por esas cosas de la vida que uno nunca sabe por qué pero en FIFA pasa no sé como algunos equipos tiene después no después sí después no la tiene más después un quilombo hacen con la camiseta de arquero en algunas ligas que no se entiende por qué no le dan tanta pelota pasa lo mismo con México Luchetti Laucha Luchetti 72 Ortiz con Atlético Tucumán Bianchi 75 Herbes Rojas Fernández Toledo y ahora cuando se vengan la de River y Boca la camiseta de River que le hicieron pues dicen que no le pueden hacer la camiseta bastante parecida así que le inventaron algo a Núñez y a Buenos Aires pasa así Atlético Tucumán Atlético Tucumán vamos a Defensa y Justicia Unzaín 72 para González 71 para Herrera 71 para Piovi y en la camiseta también Young de Defensa y Justicia Castro Delgado Márquez Fernández 73 Aliceda Avellaneda Maná Ojeda Rodríguez Coazzi Martínez Frías Collete Lucero Ortiz Mais Cerro Benítez pasamos así a Huracán lo tenemos acá el Paraguasilva Bettini con 71 Salcedo 73 Vareiro 68 71 para Araujo Calelo Priasco Farabelli Gómez Garro Chávez el ex Boca Banfield estuvo en Brasil vamos pasando linda camiseta de esta temporada de Huracán me gusta la roja me gusta mucho la roja está bastante buena así pasa el globito de Parque Patricios el barrio de La Quema el barrio de Ringo Bonavena Moyano en Unión de Santa Fe Martínez me gusta mucho la camiseta Gómez Andrade el colombiano le dieron un puntaje alto me gusta mucho la camiseta suplente la visitante de Unión muy buena ella también está linda pero la azul está muy Piola vamos con Unión de Santa Fe Cabalaro Méndez así pasa Unión de Unión nos vamos a Talleres con Guido Herrera 76 65 Tenaglia está desactualizado el sponsor ahí ahora tiene un ICBC le quedó el BBVA Benjapan Méndez Pochettino Menéndez Moreno el colombiano Valiente Caranta Payero a Payero Lex Vanfield Godoy Valoyes va pasando Talleres de Córdoba que se quedó sin su clásico dentro de FIFA el grano de Córdoba que se fue a la B Central Córdoba el Rusito Rodríguez que volvió a Japón Díaz volvió hace bastante pero bueno estuvo por Japón camiseta de Central Córdoba de Santiago del Estero tenemos a Meli con 71 72 Núñez puntos altos de este Central Córdoba Miraco Galucci Pato Requena y así Sierra Central Córdoba de Santiago del Estero que tiene Núñez 72 había otro arriba 71 y 70 Rodríguez Núñez llegamos señores a River Plate lo tenemos Armani con 80 Montiel Martínez Cuarta Rojas en Sicario Casco Enzo Pérez Palacios Nacho Fernández de la Cruz Matías Suárez Prato Borré Zucculini bueno ni una cara ni no van a ver ni una Escoco Poncio en un momento tuvo a al Torito tuvo el Torito en un momento Pasamos con Gallardo Alberto Bolonia y Sosa y miren la camiseta de Núñez la camiseta de River Plate genérica que le hicieron un desastre pasa así Núñez River Plate y a Prato con 80 y pasa Núñez sin penal y gloria vamos a Buenos Aires que está Andrada que sería Boca Bufarini Izquierdos Pichalope Fabra Villa Marcone De Rossi De Rossi que aparece De Rossi pero con la cara más o menos de FIFA de FIFA 10 más o menos Carlos Teve también con una cara de FIFA 10 Mauro Zárate Salvio McAllister Alonso McAllister está bastante zafable podríamos decir Codías Guanchope Guanchope también bastante parecido podríamos decir este Guanchope mirá está bastante bien Guanchope Zafa más Obando Soldano Golds Campuzano Almendra Roffo Capaldo un par de puntitos más a Capaldo Weingant y Ramos Mingo así pasa Buenos Aires que no vamos a ver con Guanchope bien eh Guanchope mirá más o menos le podemos decir que más o menos podemos decir que que es Guanchope si le ponemos un poco de onda y así llega señores todas las caras y todos los equipos que vimos en la Superliga Argentina no se olviden de dejar su like compartir con sus amigos suscribirse al canal estén atentos a próximos updates de Racing Independiente vamos a ver qué pasa durante el año me pueden seguir en Twitter arroba fifaballstars y nos estamos viendo en el próximo video acá en fifaballstars.com chau